El Instituto de Neurología y Neurocirugía, centro rector de las neurociencias en nuestro país, acaba de cumplir 62 años. La institución aplica a la ciencia, la tecnología y la innovación como herramientas indispensables para sostener la labor asistencial, docente e investigativa. Y hay ejemplos para demostrarlo. Pero dejemos que sea, Giselle, nuestro colega Abdiel Bermúdez quien nos presente los pormenores en el reporte de cierre de nuestra misión. Este dispositivo es un estimulador eléctrico que deviene alternativa terapéutica para el tratamiento de la epilepsia fármaco resistente y mereció el premio provincial de innovación tecnológica de La Habana en 2023. Se ha diseñado en combinación con el grupo de neurociencias, con la firma Neuronic S.A., el dispositivo de estimulación transcutánea del nervio vago como alternativa terapéutica para el tratamiento de estos pacientes. Es un equipo, un dispositivo barato con relación al mercado. Es una oferta más para nuestro país que tengamos este dispositivo. Bueno, tiene resultados satisfactorios en estos pacientes y en muchos de los casos quedando libre de crisis. El reconocimiento se le entregó a su colectivo de autores durante el acto por el 62 aniversario del Instituto de Neurología y Neurocirugía, doctor José Rafael Estrada González, centro rector de la investigación clínica y quirúrgica de las neurociencias en Cuba. Este año 2024 tiene que continuar el instituto siendo sede de estos ensayos clínicos de enfermedades neurodegenerativas, de enfermedades neurológicas y neurocirúrgicas que permitan avanzar en las terapéuticas de nuestros pacientes de cara a elevar la calidad de la atención médica. Esa misión es parte del quehacer cotidiano de un instituto donde se apuesta por la ciencia y la innovación para garantizar la labor asistencial, a pesar de las políticas hostiles contra nuestro país y la carencia de recursos. Nosotros tenemos que innovar para poder sustituir muchos de estos productos que no los podemos comprar porque no tenemos los recursos o porque el bloqueo no nos permite poderlos adquirir. Innovar, demostrar que eso que estamos desarrollando en nuestro país es tan válido como las estrategias de los productos ya comercializados y eso implica gran parte de nuestra actividad investigativa. Nosotros hacemos investigaciones sobre todo tratando de minimizar la cirugía, o sea, de hacer abordajes mínimamente invasivos, buscando nuevas técnicas, buscando poder llevar la neurocirugía cubana a los estándares del mundo. Estudios clínicos sobre enfermedades cerebrovasculares y neurodegenerativas están en la carpeta de más de una treintena de proyectos investigativos del Instituto de Conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Biocuba Pharma. La capacidad innovadora de sus profesionales fue reconocida durante la conmemoración por parte de la Delegación Territorial del Sigma. Nosotros recientemente recibimos un premio a la innovación por la utilización de un taladro manual eléctrico que viene a reducir grandemente los tiempos de cirugía, que viene a reducir el gasto de insumos para el país. Hemos innovado con métodos de acceder profundamente al cerebro a través de dispositivos plásticos reutilizables y altamente calificados para seres estériles. Eso ha traído consigo también ahorro grande al país. Hemos ido presentando dificultades con los cables de algunos equipos, con las lámparas, por ejemplo, y nuestra gente se ha crecido con el grupo de electromedicina de la institución. Por ejemplo, hemos tenido equipos de IVAMAD, que son equipos que se utilizan incluso para darle tratamiento a algunas mujeres que nos llegan del Instituto de Oncología. Y con la utilización de esos cables que hemos recuperado, seguimos dando tratamiento. En general, salen satisfechos y con mucha alegría, dando las gracias, las gracias a la institución, las gracias al Ministerio de Salud Pública, las gracias a la Revolución y también las gracias a Fidelio. Ese agradecimiento encuentra respaldo en la labor de más de 400 trabajadores, muchos de ellos muy jóvenes, como parte de la formación de especialistas para la cobertura médica en todas las provincias del país y de la preparación para acometer cirugías de alta complejidad. Te hablo de la cirugía endonasal endoscópica extendida para tumores complejos de la base del cráneo. Te puedo hablar también del abordaje 360 grados al cerebro por vía endoscópica. Recientemente estamos aprobando y se aprobó por la COPE y por todas las instituciones la maestría de cirugía mínima invasiva en neurocirugía que nos permite en un momento determinado abordar lesiones tan complejas como se han hecho este año con varios niños de los tumores de la región pineal y se hacen por vía endoscópica, o sea, por vía mínimamente invasiva. Ese es otro de los orgullos del Instituto de Neurología y Neurocirugía de Cuba que el día de su aniversario 62 aplaudió a sus científicos más renombrados pero también reconoció a laboratoristas y técnicos que en este sitio han encontrado su casa entre ellos Georgina Oyoyi, la mujer que laboró en la clínica privada que antes fue el hospital y nunca se ha ido de aquí. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias!